Hola que tal familia Copservir bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más que bueno tenerlos ahí conectaditos ya preparados con toda la energía y la motivación para que nos acompañen a realizar esta muy buena rutina que les hemos traído a todos ustedes se llama cardio con mancuerna así es preparen allí este único elemento que vamos a necesitar el día de hoy las mancuernas y por supuesto no puede faltar la hidratación y una toalla para que te seques el sudor listo pero bienvenido como vamos a ser preparado para esta rutina el día de hoy preparado y contento con todos los asistentes de la rutina provee bueno así que vamos a darle con todo equipo recuerda siempre manejar tu ritmo tu intensidad dentro de tus condiciones y capacidades físicas vamos con el calentamiento y vamos a hacer al lado equipo vamos eso 1,2,3 despacio muy bien muy bien 4,3,2 y me y me quedo muy bien ahora brazos 1,2,3 eso es lo vas alternando y me quedo ahora los brazos hacia los lados vamos 1,2,3 esto para qué sirve esto es para calentar el mango rotador ok y el hombro calentar el manguito rotador eso ahora hacia el frente y lubricando esa articulación muy bien 3,2 y me quedo abajo 1,2,3 muy bien eso 4, sigue bien abajo 1,2,3,4,6,7,8,9 ahora arriba 1,2,3,4,5,6,7,8,9 otra vez giros 2,3,4,5,6,6 eso y me quedo ahora la cabera 1,2,3 esa es cambia muy bien ahora los pies vamos hacia afuera Muy bien, ahora hacia adentro Eso, muy bien Cambia Cambia hacia adentro Eso, muy bien Ahora abre piernas Le bote Dos, ahora hacia al lado Uno, cuatro Tres, dos Y me quedo, muy bien Ahora Hacia al lado, equipo Muy bien, eso Acá Esta es Eso, vamos Muy bien Al frente Al frente Vamos Eso Y me quedo Y me quedo Ahora hacia adentro Dos Y me quedo Bien, y me quedo Ahora hacia al lado Vamos Esa es Más dinámico Mueve brazos Arriba Esa es Ahora al frente Arriba Vamos Vamos Salones Esa es Muy bien Eso, equipo Cuatro Tres Dos Y me quedo Ahora Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Centro Vamos, equipo Dale Arriba Centro Arriba Centro Arriba Bien, tal vez Vamos Bien, rodillas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez Cadera Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Sigue, vamos Dale, equipo Otro Tres Para todo tener puestos Vamos Uno Dos Tres Eso es Vamos Vamos Dinámicos Dale, equipo Cuatro Tres Dos Ahora Uno Dos Tres Va Uno Dos Tres Va Trae Va Va Cadera Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Haciendo al lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Neve Chapin Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otra vez Puesto Nueva Tres Cuatro Tres Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Y me quedo bien Bien, equipo Tres 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 listos, para darle con toda, hasta muy buena sesión de entrenamiento del día hoy, a darle con todo el equipo. Bueno, vamos a iniciar cada uno de los ejercicios con una duración de 20 segundos, de los cuales vamos a hacer dos rondas, dos vueltas en cada uno de ellos. Vamos a preparar, el primero, tomamos la mancuerna y vamos a realizar, tíndere, llevando la pesa arriba, mira, vas a sostenerla, ojalá la pesa no sea de mucho peso, ¿sí? Para que puedas realizar bien el ejercicio. Si ves que la pesa es demasiado, tiene demasiado peso, pues no vas a poder realizar bien el movimiento y por ende te vas a cansar más rápido. Te sugiero que puedas trabajar sin la mancuerna, sin la pesa, únicamente elevando los brazos. ¿Listo equipo? Aquí está el ejemplo. Arriba, abriendo y cerrando piernas. ¿Listo? 20 segundos, métele ritmo, métele intensidad. Vamos con toda. ¿Preparados? 3, 2, 1, comenzamos. Bien. Muy bien. Suelta. Descansa un poco tomando aire profundo. Mueve los brazos. Muy bien. Bueno, nuestro siguiente ejercicio. Vamos a trabajar balanceo de cadera, pero mira cómo lo vas a hacer. Brazo extendido, sostenido y trabaja. 1, 2, 3. ¿Ok? En lugar de hacerlo con las dos manos. Brazo extendido, llevas al frente y baja. ¿Ok? Vamos a hacer 20 segundos por cada lado. Preparados. 3, 2, 1, comenzamos. Eso es. Dale fuerte equipo, ánimo. Bien. Muy bien. Respira profundo allí. Ahora sí, nos vamos por el otro lado. 3, 2, 1, va. Eso es. Vamos, vamos. Fuerte. Muy bien. Bien equipo. Descansa. Toma aire profundo. Mueve las piernas. Recupera bien. Vamos. Eso es. Perfecto. Bueno. Seguimos en nuestro entrenamiento el día de hoy. Cardio con mancuernas. Te voy a enseñar el próximo ejercicio. Vas a tomar la mancuerna de esta forma. Y vamos a realizar desplante llevando la pesa arriba. Mira bien. 1, 2. Vas cambiando. Seguido. Vas cambiando de pierna. ¿Ok? Recuerda. Si tienes una pesa muy grande, utiliza, no la utilices, solamente utiliza los brazos. El movimiento de los brazos subiendo y bajando. ¿Listo equipo? Vamos con todas. Preparados. 3, 2, 1, va. Eso. Muy bien. Vamos equipo, ánimo. Vamos. Bien. Muy bien equipo. Recupera, respira. Mueve los brazos. Eso es. Bien. Vamos bien equipo. Vamos bien. Espero que así mismo también ustedes se sientan allá. Que los ejercicios los pueden hacer en su totalidad. Y por supuesto, que los lleven a un punto, a un nivel muy exigente entre las condiciones de cada uno de ustedes. ¿Listo? Muy bien. El próximo. Vamos a trabajar primero por un lado y luego cambiamos. Mira lo que vamos a hacer. Piernas abiertas, semiflexionadas y realizamos un envión de forma cruzada. Mira. Realizamos una pequeña sentadilla y llevamos a un costado. Cruzamos la mancuerna. ¿Listo? Vamos a hacer 20 por un lado y 20 por el otro. ¿Preparado equipo? 3, 2, 1, vamos. 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 No pares hasta el final. Bien. Relájate un poco allí y cambiamos de lado. Respira profundo. Vamos. Vamos con toda. 3, 2, 1, va. Eso es. Bien equipo. Bien. Muy bien familia que observar. Vamos a recuperar un poco moviendo los brazos, las piernas. Relájate allí donde estás. Que vamos muy bien. Eso es. Bueno. Seguimos adelante, ¿no? Próximo ejercicio. Tomamos la mancuerna. Piernas ligeramente abiertas. Y realizamos giros o torsión de tronco. Vas a hacerlo fuerte apretando, contrayendo tu abdomen. Y realiza el giro completo. Lleva la mancuerna, pero también el tronco lo giras en la misma dirección. ¿Listo? De una forma continua. ¿Preparados? 3, 2, 1, comenzamos. Eso es. Muy bien. Bien. Descansa. Toma aire profundo, moviendo un poco los brazos. Para continuar. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Un ejercicio aún mucho más dinámico. Si ustedes en algún momento han hecho. Vamos a hacer sentadilla con elevación de mancuerna. Cambiando de mano, mira. Arriba. Y cambia de brazos. ¿Listo? Vas cambiando continuamente de brazos. ¿Preparados? 3, 2, 1, comenzamos. Bien. Muy bien. Vamos a descansar un poco. Aprovecha unos segunditos ahí de mover tus piernas, mover los brazos. Respira profundo. Eso es. Muy bien. Bueno, en el siguiente ejercicio también se requiere, como lo hemos mencionado desde el comienzo de este entrenamiento, una mancuerna. Vamos a hacer una mancuerna muy liviana, ¿listo? Lle, lleven la mancuerna. Lle, lleven la mancuerna al costado, mira. ¿Ok? Vamos a hacer 20 por un lado y 20 por el otro. Vamos con toda. Tres, 2, 1, comenzamos. Tres, 2, 1, comenzamos. Eso. Muy bien. Vamos equipo, con toda. Respira profundo. Bien. Cambia. Respira profundo. Y nos vamos. Tres, 2, 1, va. Eso es equipo, vamos. Muy bien. Descansa. Toma aire profundo, mueve los brazos. Recupérate bien, vamos. Bueno. Nuestro siguiente ejercicio, vamos a trabajar tijera en el puesto, llevando la pesa al frente. Voy a mostrándolo aquí de perfil. Mira lo que vas a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Vas cambiando, llevando las piernas atrás, pero con el mismo movimiento de la pesa al frente, con los brazos totalmente extendidos. ¿Listo? Vamos con toda. ¿Preparados? Vamos. Tres, dos, dos, uno, va. Bien. 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 Bien, equipo. Así se entrena. Muy bien. Toma aire profundo. Recupérate. Eso es. Vamos. Bien equipo. Bueno. Y nos vamos con el último ejercicio en esta primera fase. Vas a mover los brazos un poco recuperando. Respiración profunda. Eso es. Muy bien. Vas a tomar la mancuerna. Primero lo que vas a hacer. Trotar en el puesto y sostener a la altura del pecho. ¿Listo? Es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Durante los 20 segundos. Siempre sosteniendo el peso aquí. Fuerte. Nada de bajarlo que me cansé. No. ¿Listo? Vamos con todo. Es lo último de la primera fase. 3, 2, 1, va. Vamos, vamos, vamos. Más fuerte. Muy bien. Bien. Muy bien equipo. Bueno. Finalizamos la primera ronda. Muy bien. Aquí se hace equipo. Vamos a recuperar un poco hidratación. No puede faltar. Ya lo sabes. Antes, durante y después de cada rutina tienes que hidratarte bien. Bien. En este momento vamos a pasar a un minuto de recuperación para que obviamente te recuperes bien, te hidrates y podamos seguir en la segunda fase. Vamos con todo equipo. Bueno, mientras tanto, coméntanos cómo te fue con el entrenamiento en la primera fase. Cómo te sentiste con estos ejercicios mientras vas hidratando allí. Puedes también activar el chat, comentarnos cómo te ha ido con este entrenamiento cardio con más cuernos el día de hoy. ¿Listo? Puedes también activar el entrenamiento en la segunda fase. Continuación. Anistamos la mancuerna y nos vamos con salto títere. Llevándola arriba, ¿no? 1, 2, 3. ¿Listo? Recuerda que también para omitir el salto puedes hacerlo 1, 2, 3. ¿Ok? Modificado. Con toda. Segunda ronda. 3, 2, 1. Va. Bien. Eso equipo, así se hace. Muy bien. Toma aire profundo. Esa es. Mueve los brazos para continuar. Vamos con toda. Bueno. Mancuerna. Vamos a hacer swing a una mano o balanceo de cadera. Brazo extendido y vamos acá al frente. ¿Listo? Recuerda que son 20 segundos por un lado y nos vamos con 20 por el otro. Preparado equipo. 3, 2, 1. Comenzamos. Vamos. Vamos, vamos. Fuerte el frente de esa mancuerna. Eso es. Muy bien. Cambia de mano. Toma aire profundo. 3, 2, 1. Va. Eso es. Bien equipo. Así se hace. Muy bien. Mueve los brazos, las piernas. Relájate un poco. Y vamos, ¿qué vamos? Familia, con servir ánimo. Con toda. Bueno. Seguimos. Toma en la mancuerna la altura del pecho y vamos a realizar desplante llevándola arriba. Arriba. 1, 2. Ok. Pierna atrás. Mancuerna bien arriba. Preparados. 3, 2, 1. Vamos. Muy bien equipo. Eso es. Descansa. Toma aire profundo. Moviendo los brazos nuevamente. Después de cada ejercicio, recupérate bien. No te sientes. No te quedes quieto. Mueve los brazos. Inhala por la nariz. Exhala bien por la boca. Eso te va a ayudar a tener una mejor recuperación. Y por supuesto que llegues hasta el final de esta rutina que es lo que nosotros también queremos. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Se viene el siguiente ejercicio. Cruzamos más cuerda. Con una ligera sentadilla. Mira. Hacia arriba. 1, 2, 3. 20 por un lado y 20 por el otro. Preparados. 3, 2, 1. Vamos. Muy bien equipo. Vamos. Eso es. Bien. Cambio de mano. Respira profundo. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Bien. Muy bien equipo. ¿Qué hace? Mueve los brazos. Respira profundo. Muy bien. Eso es. Bueno, esperamos que también ustedes allá lo estén haciendo con la mayor intensidad dinámica. Cada uno colocando su mejor esfuerzo. Porque eso es lo que vale. Eso es lo que te va a servir. Lo que te va a ayudar para mejorar. Para fortalecerte cada día más. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar. Rotación de tronco o giros con mancuerna. Recuerda que este ejercicio hay que hacerlo bien. Giramos mancuerna pero el tronco también debe realizar un movimiento en la misma dirección. ¿Listo? Ponte derechito, firme. Mirá al frente y trabaja. ¿Ok? Vamos a ver. 20 segundos. 3, 2, 1. Comenzamos. Eso es equipo. Vamos. 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 Bien. Bien. Así se hace. Eso es. Vamos. Recuperación. Muy bien. Bueno. Seguimos adelante. Estamos trabajando con mancuerna. Revisamos sentadilla y elevación. Mira. Cambio de mano. Abajo. Llevo arriba. Cambiamos de brazo. ¿Listo? Vamos pues con todo equipo. Ánimo. ¿Preparados? 3, 2, 1. Comenzamos. Eso es. Muy bien. Bien. Eso equipo. Perfecto. Bueno. Ya estamos entrando en la recta final. Mueve las piernas. Mueve los brazos. Relájate. No hay que correr. Hay que hacer los ejercicios bien hechos. Una buena recuperación. De eso también depende que lo hagas bien. Así que. Tranquilo. No te apures. No te afanes. ¿Listo? Bueno. Nos vamos con toda para el próximo. Vamos con vuelo. Lateral. Recordemos. Brazo extendido. Ligera sentadilla. Y abre. Ok. 20 segundos por cada lado. ¿Preparado equipo? 3, 2, 1. Comenzamos. Muy bien. Cambio de brazo. Respira profundo. 3, 2, 1. Comenzamos. Comenzamos. Bien equipo. Bien equipo. Muy bien. Descansa. Toma aire. Moviendo los brazos. Recupera bien. Vamos. Eso es. Bueno. Prepárate. Este ejercicio. Mucho más dinámico. Ok. Recuérdalo. Tijera en el puesto. Llevando la mancuerda al frente. Ok. Llevando la pesa al frente. Estira bien los brazos. Estira bien la mancuerda. La idea es que hagan bien el ejercicio. Bien ejecutado. Sin afán. Sin correr. Pero con un movimiento controlado. ¿Listo? Vamos con toda. Preparados. 3, 2, 1. Comenzamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Bien. Bien equipo. Vamos. Respiración profunda. Inhala y exhala. Eso es. Muy bien. Bueno. Seguimos. En el puesto. Mancuerna a la altura del pecho. Y vamos a trotar. Sosteniendo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? No la bajes. No la sueltes. 20 segundos. 3, 2, 1. Comenzamos. Lo más rápido que pueda. Vamos. Vamos. Eso es. Muy bien. Muy bien equipo. Muy bien equipo. Bueno Hasta aquí Hemos terminado nuestro entrenamiento Cardio como acuernos el día de hoy Hemos hecho un gran esfuerzo Sabemos que ustedes también Allá en su espacio En su gimnasio, en casa En el lugar donde se encuentres Ha dado lo mejor Y eso es lo que importa, eso es lo que vale Muy bien Agradecerles obviamente la participación Y por supuesto invitarlos para que no se vayan Sin el estiramiento No se desconecten, hay que hacer un muy buen estiramiento Para recuperarnos y por supuesto Seguir mejorando esta flexibilidad Que nos va a ayudar cada día A sentirnos mucho mejor En las diferentes rutinas y entrenamientos Un minuto de hidratación Y continuamos Bueno equipo, mientras vamos recuperando Vas tomando un poco de agua Escríbenos en el chat Coméntanos cómo te sentiste hoy Con los ejercicios Cómo te fue con esta rutina Y por supuesto Si tienes alguna pregunta Alguna duda Puedes dejarnos ahí los comentarios Que te trataremos de dar respuesta Lo antes posible ¿Listo? Sigue hidratando Sigue recuperando Unos segunditos más Que todavía nos queda ¿Listo? Bueno Muy bien Abre los brazos Respira profundo Eso es Profe, vamos con el estiramiento Abre las piernas Abre las piernas Llega hasta donde puedas Abrirlas Manda en el suelo Inspira, abraza al frente Vamos, quédate ahí Eso, quédate Cuatro Tres Dos Muy bien Cambia un costado Cambia Bien Cierra despacio Despacio Arriba Eso Muy bien Flexión de rodilla Cambia Muy bien Al frente Cambia al otro lado Bien Ahora la cadera Despacio Despacio Eso es Muy bien Cambia al otro lado Abre respirando Profundo Eso es Muy bien Amor Es un costado Vamos Eso Ve respirando Tomando aire Cambia al otro lado Eso es Muy bien Ahora Es un costado Cambia al otro Cambia al otro Muy bien Ahora los brazos Cambia Bien Cambia hacia el frente Abraza a la altura Del hombro Cambia al otro lado Bien Atrás Cambia 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 Muy bien Ahora Los músculos del cuello Despacio Sin ejercer presión Cambia al otro lado Abraza a los dedos Man atrás De la cabeza Cambia Cambia Hacia arriba Eso es Muy bien Lájate Respira Profundo Otra vez Muy bien Profe Muchas gracias Excelente rutina A todos ustedes Equipo Un fuerte aplauso Lo merecen Muy bien Bien Gracias a todos ustedes Bien familia Copservir Excelente rutina La que hemos hecho El día de hoy Los invitamos Para que sigan conectados Con nosotros De lunes a viernes A las 6 de la mañana Y los días miércoles También estamos En una super clase A doble jornada A las 7 en punto De la noche Invita a un familiar Amigo Compañero de trabajo Para que haga parte De nuestros entrenamientos Compárteles ahí El enlace El link Para que se conecten Con nosotros Y comiencen a ponerse En forma Un gran abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo entrenamiento No nos falten Nos vemos Chao Chao Moje Gracias.